La Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa inició el juicio de procedencia para destituir al jefe delegacional de Tlahuac, Rigoberto Salgado, por sus presuntos nexos con el crimen organizado, enriquecimiento inexplicable y omisión en su tarea de garantizar la seguridad pública en la demarcación. Tras la comparecencia que enfrentó este miércoles el funcionario delegacional, los legisladores consideraron que existen evidencias suficientes para vincular a Salgado con la banda criminal de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, abatido el 20 de julio pasado por marinos. Durante una audiencia que duró más de cuatro horas y media en la Asamblea Legislativa del DF, el delegado de Tlahuac, Rigoberto Salgado, se le preguntó por qué hay familiares del abatido líder del cártel de Tlahuac, Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, laborando en la delegación. Pero Salgado se negó a dar una respuesta concreta. Y si de la contratación que hicimos a través de las áreas correspondientes de recursos humanos estamos en presencia de lo que ustedes puedan considerar algún hecho que merezca estar en la carpeta de investigación, con mucho gusto que se incorpore. Yo no voy a hablar de personas, no lo voy a hacer más, porque aquí ha habido constancia de la exposición que se hace de las mismas. Se generan condiciones. Digo, aquí a la distancia se puede hablar de todo lo que ustedes quieran, pero nosotros vivimos allá. El diputado del PRD, Iván Texta, le preguntó a Salgado si recibía dinero del narcotráfico, pero el delegado no contestó. Así que se le preguntó por segunda ocasión y Salgado respondió que no. Hubo otros cuestionamientos del diputado perredista, Mauricio Toledo, que Salgado tampoco respondió, acerca de qué información tenía sobre los narcomenudistas. Ante las evasivas, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Fernando Zárate, le habló así. ¿Está usted a cargo o no está usted a cargo? ¿Lo rebasaron los grupos criminales o no lo rebasaron? ¿Hay un clima de paz o no hay un clima de paz en Tláhuac? ¿Hay ejercicio de gobierno, verificaciones, revisión de establecimientos mercantiles? ¿Cuántos hubo? ¿Por qué no me supo contestar cuántos giros negros se revisaron? ¿Cuántos delitos se encontraron? ¿Cuántos narcomenudistas se encontraron y en dónde? ¿Y por qué no le avisó directamente al gobierno de la ciudad? Y tanto el presidente de la comisión de gobierno, el perredista, Leónel Luna, como Iván Texta y el diputado local del PRI, Adrián Rubalcaba, expusieron que tienen información que vinculan a Salgado con el crimen organizado, por lo que se iniciarán el proceso para analizar si se les separa del cargo. Y los demás diputados dan argumento suficiente para que sesione la comisión jurisdiccional y se puede iniciar la investigación correspondiente y solicitar la información ante la Procuraduría Federal y Local. Lo procesamos con mucho gusto, diputado Rubalcaba. Para Imagen, con información de Georgina Olson. No guardaban las urnas.